pero eran buenos, si, se traen la habilidad de los muchachitos a los dos mosquitos le cae en la cara hay que no pasarlo lo que nosotros pasamos otro se arranca la boca ya a ellos le caía yo, por supuesto le tiraba bien y le caía en la cara igual le aventaba a su compañero, tampoco agarraba, eran maletas en cambio ustedes eran todos teníamos que correr de los botazos aunque a mi me ha caído un par de veces nomás la bota estoy kilaera si, pero nos ha tratado con mucho cariño y sobre todo nos ha sacado a buenos chicos y eso hay que agradecerle profesor porque de todos mis compañeros que yo veo, todos estamos bien somos chicos de bien si, justamente yo decía ¿no? ¿se acuerdan de Hamidson? si, creo que es médico también a él por ejemplo, desde que salí de la secundaria cuando me cambié de colegio no lo he vuelto a ver ¿viste acá? ¿viste acá? no ¿dónde está ahí? yo a él lo vi en, en este concierto, en Cusco ah, en Cusco pero no sé si está allá de vacaciones o trabajando, no sé ¿es alto? ¿es un alto? ¿es un alto? ¿es un alto? ¿es un alto? ¿y de lo que era chiquito? claro es un alto es un alto y un pintón ah, mira ¡pásame tu número! jajajajajajajajajaja así como... cuando era pequeñita era... daba... hasta ver más... es que era chiquito era uno de los más chiquitos Poyito, pollito Paraba con Silser Silser también es alto Silser, ven, lo viste Silser vive en Ayacucho Sí, tiene como 3, 4 hijitos Sí, sí, sí Silser, su apellido es ¿Cuál es su apellido de Silser? La computadora Yo me acuerdo de todos Silser Una rezadita y sale Camero No, no Pero hoy está en la foto Silser, Cárdenas Cárdenas, creo que era el segundo Silser, ajá, sí, ya